Esto es Frecuencia Informativa Libre. El día de hoy se tocó un tema en Palacio Municipal que incomodó mucho, pero de verdad mucho, usted va a escuchar su voz, al presidente municipal Manuel Nocetitiznado. Fernando Arredondo. El lunes pasado en sesión de Cabildo, los representantes del Sol Azteca exhibieron fotos donde supuestamente una camioneta del ayuntamiento había participado en el mitin de arranque de campaña del candidato Wilfrido Lázaro Medina, por lo cual exigieron al presidente Manuel Nocetitiznado tomase cartas en el asunto y hoy miércoles el presidente municipal dio respuesta a los medios de comunicación sobre el asunto en el que se vio implicado un autooficial de un funcionario del ayuntamiento. Pues el funcionario sí era, a tres cuadras era un funcionario de parques y jardines. Quitarle la camioneta, encerrar esa camioneta mes y medio y que vaya en taxi a las actividades que tenga que hacer los domingos. ¿Algún proceso administrativo se le puede dar? No se le puede dar ahorita un proceso porque la dejó a tres cuadras. O sea, no estaba en el mitin la camioneta, ni estaba llevando gente, ni estaba llevando publicidad. Pero sí fue él al mitin. Pues en vez de agarrar un taxi se llevó un vehículo, estacionó a tres cuadras y ahí estaba. Asimismo se le cuestionó el por qué un regidor del Partido Revolucionario Institucional estuvo en la presentación de la planilla del candidato Wilfrido Lázaro. Noceti Tiznado dijo que se platicará con él, ya que ningún empleado del ayuntamiento puede estar en algún evento partidista a horas hábiles. Mauricio Fuentes, regidor en cuestión, contestó así al llamamiento del presidente municipal. Hicimos un acuerdo, todos los regidores, en el sentido de que quienes sean funcionarios, quienes sean empleados y tengan un horario específico que cumplir dentro de la administración pública, lo hagan, participen en estas actividades fuera de su horario y fuera de sus actividades de responsabilidad que estos tengan. Nosotros hemos cumplido a cabalidad en todas las reuniones que se nos ha convocado, tanto de comisiones como de cabildo, como de comparecencias de las secretarías, que es lo que ahorita estamos realizando. Para Frecuencia Informativa Libre reportó Fernando Arredondo.